¿Qué tal Jorge? Sí, buen día. ¿Digo bien? Sí, no, yo no había tenido la oportunidad de hablar con el Intendente, es la primera vez que hablo con él, y aprovechando la oportunidad de tener esta reunión como para aclarar los temas que fueron de público como conocimiento. Sí, digo bien, fuiste aludido en el marco de su discurso y eso es lo que obviamente a vos te movilizó para que lo vayas a ver y aclarar algunas cuestiones. Sí, sí, totalmente, ¿no es cierto? O sea, que la historia comienza en las palabras que yo pongo en mi face, en el muro, no he escondido detrás de un Facebook trucho ni nada por el estilo, no es mi forma de manejarme, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que me pareció en el momento que era para comentar que era, bueno, la gente que había quedado sin trabajo, yo solidarizándome con ellos, porque son compañeros, porque son gente que se quedaba un día antes de Año Nuevo sin trabajo, fue lo que hice, ¿no es cierto? Manifestarme. Si bien tal vez agregué algunas cosas que tal vez podría haber sido que no se tendrían que haber dicho en el momento, como era el tema del aumento de las parrillas y demás, no fue mentira lo que dije, o sea, todo lo que dije son cosas que habían pasado. De todas maneras, bueno, al recibir... Cosas que evidentemente le molestaron al intendente, por eso contestó. Le cayeron mal y bueno, él contestó lo que contestó y yo quería aclararlo con él. Él también quería hablar conmigo, el tema. Y bueno, estuvimos en una charla de personas centradas y ubicadas y adultas y bueno, creo que pudimos en esa charla, ¿no es cierto?, aclarar los temas. Estos temas y algún tema más. ¿Qué es aclarar los temas? Bueno, yo... ¿Vos ratificás lo que escribís? Yo ratifico, por supuesto, yo no... Eso, o sea, por eso te digo, son verdades las que puse, no es ninguna mentira. A lo cual él me decía que era cierto, sino que me decía, pero tenés que darnos el tiempo necesario para poder avanzar y hacer de esta gestión, ¿no es cierto?, lo que él pretende. Yo coincido que tiene que tener el tiempo que él decide, que yo no soy quien para darle o no darle tiempo para poder decir algo, pero me parece que las cosas hay que decirlas en el momento. Esto también se lo dije. Si esta gente quedaba, mis compañeros quedaban sin trabajo ahora, yo no podía esperar tres o seis meses para decirlo. Era algo que había que decirlo en el momento. Pero nada más, ¿no?, porque es un hecho que haya que decirlo. Lo dije porque me salió así. Porque como yo decía y como digo, yo soy un peronista que a muchos les puede gustar o no, o pueden decir que está devaluado el peronista hoy, o que hoy es el tiempo de otro tipo de política. Yo, mi abuelo me hicieron peronista y toda la vida lo fui, y bueno, me manejo de esa manera, bajo la bandera del peronismo. Pero bueno, digamos que lo que queríamos aclarar, o lo que yo quería aclarar específicamente, eran los dichos del intendente, en los cuales se me involucra dentro del contexto general, en el cual se nombra alguna malversación de fondos, o que no se han hecho las cosas bien. Bueno, como yo le decía al intendente, si tenés que avanzar sobre alguna investigación o algo, hacelo, porque tengo la tranquilidad de no haber tocado un peso, de no haber destinado un fondo que era para una cosa hacia otra. Estoy tan tranquilo de que pueda investigarme a mí personalmente, o lo que fue la gestión dentro de la Secretaría de Desarrollo Social. Si puede haber errores, como lo cometemos, creo que todo el mundo hemos tenido errores, tiene que haber seguramente, errores en lo que respecta a si ayudé a una persona que tal vez no lo necesitaba tanto, o si dejé de ayudar a otra, bueno, eso, por supuesto que puede existir. Ahora, creo que son más las cosas positivas que las negativas. De lo que estoy tranquilo, de que no toqué un peso, de que no destiné nada de lo que tenía que ir a Acción Social, lo destiné a un lugar que no correspondía. Y cuando justamente aclaraste este punto, el intendente que te respondió, bueno, te eximía de alguna manera de cualquier tipo de responsabilidad, o en todo caso, como dijo, que iba a avanzar como en el caso de obras y servicios públicos. Con lo que respecta a Desarrollo Social, él me dijo, me marcó dos o tres familias en las cuales a él le parecía que no habíamos tenido intervención. Le conté cómo era la historia de cada caso puntual, porque en la mayoría de los casos que son complicados, en Pasadilbaso he tenido participación y conozco la situación. Y bueno, él desconocía que tal vez habíamos estado trabajando sobre esos casos, que si bien no se llega a una solución definitiva, nosotros en Pasadilbaso tenemos el mayor problema en lo que respecta a la vivienda, y bueno, el tema del trabajo también es otro de los problemas, pero la vivienda es un problema muy grande que tenemos. Esos problemas que él manifestó de más allá de las viviendas rurales, dijo, o mencionó otros programas, Mejor Vivir y dos o tres más, ¿esos dependían de vos? Ningún programa dependía. Yo no tuve nada que ver, pero no es por lavarme las manos, sino que yo no trabajé absolutamente en nada, ni en el Mejor Vivir, ni en el Más Cerca, ni en las viviendas rurales. Tal vez, o sea, tuvo participación Viviana Pintman, contratada, digamos, o lo que fue dar, le dieron la participación para hacerle el trabajo, digamos, social en lo que respecta a los estudios, ¿no es cierto?, estudios sociales. Pero no dependiendo directamente de desarrollo social. O sea, yo no, no, ni adjudiqué, ni... O sea, yo no, ni... Gracias. Gracias. Conozco la mayoría, seguramente no todos, pero muchos de los problemas de los cuales hemos podido solucionar algunos, otros le hemos dado en parte solución y otros que no se han podido arreglar, ¿no es cierto? Lamentablemente tenemos una problemática social en la cual yo muchas veces pienso y valoro, ¿no es cierto?, la gente que ayuda a los inundados, que ayuda a la diferente gente que es afectada en el país. Pero bueno, me parece que también tendremos que tener una mirada y dar una mano a la gente de Baja Veloso, que es mucha. Ahora, una pregunta, obviamente, netamente política. Cuando el intendente dice que no lleva ni 10 días gobernando, ¿no es cierto?, y que los que estuvieron al frente del municipio ya, como en tu caso ese día, salen a criticarlo. Y él dice, tendrían que, bueno, por lo menos darme 3 meses, que es lo que pido. De alguna manera, ahora un poco más frío, ¿no le das un poco la razón? No, que yo se lo dije al intendente, o sea, a mí me parece que tiene que tener el tiempo necesario para gestionar un asfalto, para gestionar un ripio, para gestionar una máquina, para gestionar... Totalmente de acuerdo, porque eso no lo va a lograr en 20 días, que eran 20 días los que estaban al día que yo hice la crítica. Ahora, si a 20 días queda gente sin trabajo, es lo que yo hice, me manifesté en ese momento. No puedo esperar 3 meses para decirlo, porque esto es así. Y más conociendo a veces también la característica personal de cada uno de los dirigentes. Yo que te conozco a vos, por ejemplo, desde, no sé, muchísimos años, sé que sos una persona, digamos, políticamente hablando, de sangre caliente, y que, como decías vos, desde tu ideología y desde tu posición, y si tenés que salir a defender una posición, cueste lo que cueste, yo sé que vas a salir. Y es un poco lo que hiciste. Totalmente, sí o no. ¿Equivocado o no, no es cierto? Se lo manifesté también al intendente, equivocado o no, pero es mi forma de ser y me ha traído muchos problemas, con gente de afuera, con intendentes de otro palo y intendentes de mi misma línea política. Pero bueno, sería así, Jorge, tal vez que estoy equivocado o no, pero bueno, pienso que es una de las banderas que nosotros tenemos dentro de nuestro partido, que, como yo le decía al intendente, puede ser que venga una Argentina distinta, ¿no es cierto? Que tal vez no ha sido la mejor esta, puede ser o no, eso hará la lectura cada uno, pero bueno, yo sigo dentro del peronismo, sigo con mis banderas y siempre lo voy a hacer así. ¿Termina la reunión? ¿De qué manera te pusiste a disposición, para lo que él necesite, para la información que él te pueda requerir, de un área tan sensible como era el desarrollo social? Totalmente, en lo que respecta a aportar a cualquier tipo de duda que el intendente tenga en ese sentido. Como siempre lo hice, yo le dije, te llamé, hablé con tu secretaria para juntarnos antes, ¿no es cierto? No se pudo, no habrá tenido tiempo de más, sí lo hice con Andrea Alianza, pero bueno, me hubiese gustado charlarlo antes, a lo que respecta a la secretaría. En realidad, convengamos que en el marco de su discurso, ese 31, es cierto, te contestó, pero no te involucró, digamos, en cuestiones como si lo pudo haber hecho con Mariano Berbagüede, ¿no? Sí, yo respondí nada más ahora y pedí esta reunión porque igual lo quería aclarar, porque no me gusta estar en la boca de nadie, como muchos han escrito, por suerte, con nombre y apellido para identificar, para saber qué es lo que piensan. Nada más los que nos han tratado de lacras, los que nos han tratado de ladrones y demás, es bueno saberlo, quienes piensan así. No por nada, nada más que para saber, porque muchas veces uno, sobre todo en política, vive engañado de muchas personas y estas cosas te hacen ver la realidad, de esos que se llaman amigos y que por ahí no lo son.